hola a todos bienvenidos a mi canal de amigo tv hoy les traigo un vídeo sobre can yaman y the method de mir todos los detalles están en mi vídeo seré muy feliz si te gusta mi vídeo si le das al botón de me gusta y te suscribes a mi canal puedes apoyarme más gracias y pasemos a mi vídeo los populares actores turcos can yaman y the method de mir decidieron dar un paso hacia un futuro feliz juntos la pareja decidió oficializar su relación sentimental iniciando los preparativos para el día de la boda can yaman y the method de mir han tomado la decisión de dar un paso más en su larga relación la pareja que inició los preparativos de las ceremonias nupciales coronará su amor con un evento especial junto a sus allegados y familiares están haciendo planes para pasar un día inolvidable este anuncio generó un gran revuelo entre sus fans se esperan con impaciencia los detalles del día de la boda de can yaman y the method de mir se dice que la pareja llevará a cabo una ceremonia romántica sin sacrificar la sencillez y entrará en la felicidad de toda su vida can yaman y the method de mir llaman la atención con la armonía que muestran en el tiempo y los proyectos que pasan juntos los fanáticos esperan con ansias los momentos emotivos que vivirán el día de la boda de la pareja y esperan ansiosamente compartir su felicidad esta noticia que tuvo una amplia repercusión en las redes sociales fue recibida con gran alegría entre los seguidores de can yaman y the method de mir queridos amigos hemos llegado al final de nuestro vídeo estén atentos para acceder al instante a las últimas noticias suscríbete a nuestro canal dale me gusta al vídeo comparte el vídeo sigue las notificaciones para ser el primero en enterarte de nuevos vídeos mantente saludable adiós